Yo soy Socia Castro, y dicen que soy boba Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Val Centeguin, para quienes no me conocen, yo soy José Arrozco y bienvenidos a este video, sin antes mencionar que si eres una de las personas que por primera vez ves unos de mil videos, suscríbete aquí en la parte inferior y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estaré subiendo. Como pudieron observar en el título de este video, vamos a dibujar a una youtuber, una youtuber colombiana que reside en este momento en la ciudad de Bogotá, ella es Socia Castro, es una youtuber que lleva un par de años realizando su contenido y subiendo contenido para YouTube. Vamos a realizar el dibujo de esta fotografía que tengo aquí, es decir, la distancia no va muy bien, espero que quieras realizarlo lo mejor posible. Así que no te vayas, acompáñame a realizar todo el proceso de dibujo de esta fotografía. No te vayas, acompáñame a realizar todo el proceso de dibujo de esta fotografía. Gracias. Quizá alguno de ustedes conozca la personalidad de Sofía Castro y si la conocen un poco mejor saben que ella pues tiene un color de cabello bastante particular identificando esta característica en el cabello de esta youtuber tomé la decisión de realizar el cabello con colores vamos a ver qué tal queda espero se vea bien al final así que acompáñenme ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya que terminamos el dibujo, ustedes vieron todo el proceso de realización quiero compartir con ustedes el resultado final que lo tengo aquí al costado de esta tabla y pues espero les guste igualmente muchas gracias por ver este video suscríbase al canal si es la primera vez que ves uno de ellos y pues en más preámbulos vamos a ver el resultado del dibujo pues a mí me gustó a mí me gustó a mí me gustó y a percepción hay algunas cosas que mejorar igual esto es un proceso de aprendizaje y vamos a mejorar poco a poco espero me acompañen durante todo este proceso y ese se fue el resultado ella es Sofía Castro y así quedó como les había comentado anteriormente espero les haya gustado este video suscríbase a mi canal estaré subiendo contenido constantemente y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!